Buenos días, alumnos. El tema del día de hoy es diferencia de conjuntos. Tenemos aquí un diagrama debe y vamos a ver qué significa diferencia de conjunto. Diferencia viene, obviamente, de sustracción, de quitar. Esta es la denotación de diferencia entre conjuntos, en este caso entre dos conjuntos. El conjunto A menos el conjunto B. Conjunto A, conjunto B. ¿Qué significa eso? Es aquello que está conformado por todos los elementos del conjunto A. Por todos los elementos del conjunto A. Que no pertenezcan al conjunto B. O sea, si hay elementos del conjunto A que también pertenecen al B, eso no es. ¿Sí? Veamos el gráfico. Al conjunto A le voy a quitar el conjunto B. Todo el conjunto B. Este es el conjunto B. ¿Sí? Este es el conjunto B. Entonces, al conjunto A le quito el conjunto B. ¿Sí? Eso es A menos B. En conclusión, mi respuesta sería toda esta parte. ¿Sí? Toda esta parte. O sea, A menos B significa esto. ¿Sí? Eso es diferencia de conjuntos. Sencillo, fácil. Muy bien. Esta es la parte gráfica. Veamos lo que es la parte de los ejercicios. ¿Sí? Bien, empecemos. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B y las llaves. Tengo el elemento 2 del conjunto A, el elemento 4 del conjunto A, el elemento 6 del conjunto A y el elemento 8 del conjunto A. Vayamos al conjunto B. Tengo el elemento 4, el elemento 5 y el elemento 6. Bien, ahora, me va a pedir hallar A menos B, ¿sí? Hallar A menos B. Ahora, para yo sacar la respuesta, primero voy a graficarlo, ¿sí? Para poder graficarlo, tengo de dos maneras, pueden ser separados o pueden ser con una intersección. ¿Cuál de las dos va a ser? Primero veamos, si es que va a ser juntos, es porque hay elementos que tienen en común, tanto A y B, si tienen elementos en común, va a ser con intersección, pero si no tienen elementos en común, va a ser separado. Ahora, veamos, dos, ¿hay en ambos conjuntos? No. Cuatro, si mira, entonces, al tener elementos en común, va a haber intersección, por lo tanto va a ser el segundo gráfico, ¿sí? Va a ser este. Borrolo de acá, borrolo de acá, y este va a ser el conjunto A, y este va a ser el conjunto B. Un elemento que comparten es el cuatro, ya está. Otro elemento más que compartan, el seis, el seis. Muy bien. Vayamos al conjunto A. El cuatro y el seis ya están ya en el conjunto A. Aparte del cuatro y el seis, ¿qué más están? El dos, muy bien. ¿Quién más? Y el ocho. Ya está. Ahora vayamos al B. Aparte del cuatro y del seis, ¿qué me falta en el conjunto B? Aparte del cuatro y del seis, ¿qué me falta? El cinco. Ya está. Listo. Ya dibujé. Ahora, me dice, allá A menos B. Dice, al conjunto A le quito todo el conjunto B. Al conjunto A le quito el conjunto B. Entonces, a A le quito B. Todo lo que es B, esto le quito. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría todo esto. Es decir, esto sería igual a dos coma ocho. Y ya está. Eso es todo. Sí, eso sería todo. Profesor, ¿qué pasaría si me pidiese al revés? Es, a ver, si te dijese, allá B menos A, ¿sí? Allá B menos A. Entonces, al conjunto B le quito A. Al conjunto B le quito A. Entonces, al conjunto B le quito todo lo que es A. ¿Y qué me quedaría? Cinco. ¿Sí? Cinco. Esa sería mi respuesta. ¿Ves que el orden altera la respuesta? ¿Sí? Es muy importante saber cuál es el orden. A A le quito B. Es dos ocho. Pero, si a B le quito A, sería cinco. ¿Sí? Son cosas muy distintas que debemos tener en cuenta para resolver los ejercicios. Muy bien. Creo que ya con esto entendimos lo que es diferencia de conjuntos. Vayamos, ahora sí, a los ejercicios. Muy bien. Tengo aquí un ejercicio. ¿Sí? Dice, colorea la zona que se indica. Ya sabemos lo que es unión. En la clase pasada hicimos lo que es unión. ¿Sí? Vamos a empezar por lo que es la parte de lo que está dentro del paréntesis. Primero empezamos por los paréntesis. ¿Sí? Y dice, A unión B. O sea, todo lo que es A, unión B. Todo lo que es A, unión B. ¿Sí? Ahí está. Yo estoy pintando A, unión B. Todo lo que es A, unión B. Dice que a estos dos, le quito ¿quién? Le quito C. O sea, le tengo que quitar C. Entonces, esta parte de aquí ya no estaría pintada. Esta parte de aquí, a lo que es A, unión B, le quito C. Cuando se está apagando, mira acá, le quito C. Porque es el conjunto C. Le quito C. Entonces, esta parte no quedaría pintada. Ya está. Sencillo y fácil. Vayamos a un segundo ejercicio. A ver. Dice. Identifica y escribe qué representa la zona pintada. Esta vez, me da en el gráfico y yo tengo que representar de manera simbólica la representación, válida y la redundancia de este gráfico. Primero pensemos. A ver. ¿Qué pasaría, según lo que yo veo en el gráfico, qué pasaría si estuviese pintado todo esto? ¿Qué sería? Todo eso. Todo eso es lo que está de rojo. Todo, incluyendo esta parte más. Sería de A y B. ¿Qué sería? Tienen los elementos de A y los elementos de B. Los de B serían los mismos que de A. ¿Cómo se llama eso? Los mismos elementos. Eso se llamaría intersección. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos. Están, los elementos de B están dentro de A. Eso se les llama intersección. Obviamente que también, cuando hay intersección, es de esta manera. ¿Sí? Eso también es intersección. Pero también se llama intersección cuando un conjunto está dentro de otro. Este es el de Q y este puede que sea R. Entonces, si esto está pintado, ¿cómo se representa? Se representaría Q intersección R. ¿Sí? ¿Por qué? Los elementos de Q son los mismos que de R. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo he puesto esa manera, yo lo he visto de esa manera, sería la intersección. ¿De quién es? De A y de B. Listo. Esa es mi primera representación. Lo voy a colocar entre paréntesis porque ya son dos elementos, son dos conjuntos. Ahora, pero, pero, esto no está pintado. Esto es un gráfico. Eso me ha ayudado para, para, poder ver lo que está. Ahora, si esto está pintado toda la parte de aquí, y comparten, lo que está pintado acá es esto, ¿ah? ¿Sí? Lo que está pintado es esto, lo de acá. Pero solo me dice lo que comparten con C. Cuando comparten con C, ¿a qué se le llama? Muy bien, intersección. ¿Intersección con quién? Con C. Intersección con C. Entonces, es lo que mido. Hay intersección B. Hay intersección B, esta parte de acá. Pero me pide la intersección con C, o sea, solamente esta parte que está pintada. Y hasta mi resolución de lo que es la representación del gráfico. Muy bien, alumnos, esta sería la clase del día de hoy. Muy sencilla, muy fácil, a la que toca a ti. Nos vemos la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!